Aunque no creas me doy cuenta Nada es igual Abrazos fríos, besos queman No hay tranquilidad Porque así se escapa la emoción Porque lo tiras, todavía hay sabor Poder seguir amándote Ignorar todo, no saber Ahogar, mentir, entiéndeme Tan solo déjame correr Ya no es igual Estás, no estás Maldita seas por jugar Vete, ven y quédate aquí Creo que es mejor dormir sin ti Poder seguir amándote Ignorar todo, no saber Ahogar, mentir, entiéndeme Tan solo déjame correr Ya no es igual Ya no es igual Estás, no estás Depende de mí Quédate aquí Creo que es mejor Dormir sin ti Adiós No es igual